El Salvador está a las puertas de unas nuevas elecciones y nuevamente un informe señala que hay poca confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Cerca de 650 observadores internacionales estarán presentes durante los comicios del 4 de febrero, un número mayor a lo registrado en las 32 elecciones anteriores. Queremos hacerlo. La confianza en el Tribunal Supremo Electoral es poca o nada en la mayoría de la población salvadoreña. Así lo revela un informe de Observa El Salvador 2024 en relación al proceso electoral de las presidenciales y legislativas del 4 de febrero. Un 45.9% de poca confianza más el 14.8% de nada de confianza suman un 60.7%. Solo un 34.6% tiene mucha confianza en las autoridades electorales. La cifra negativa es más alta al consultar a la población sobre la confianza con el voto electrónico en el exterior. Un 64.1% de los salvadoreños tiene poca o nada de confianza en dicho proceso. Un 30.9% dice que mucha y un 5% no respondió. Según este consorcio de observación electoral, los salvadoreños desconfían de estos procesos, pero no por una percepción difusa del electorado sobre el papel del ente colegiado, sino por falta de información sobre la forma en que se desarrolla esta votación. Un reporte de Néstor Hernández. Néstor Hernández. Néstor Hernández. Néstor Hernández. Néstor Hernández. Néstor Hernández. Néstor Hernández.